¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión te presentamos esta puerta de aluminio línea ligera. Conocerás sus características, así como el proceso de fabricación e instalación. Quédate hasta el final del video porque te daremos los mejores consejos para este tipo de puertas. Hola amigos, yo soy Hugo Molina y este de aquí es mi canal de YouTube. Cada semana subo video referente a ventanas de aluminio, puertas de aluminio, canceles de baño y otros productos relacionados. Para así ayudarte a que conozcas un poco más de todo este mundo. Así que si te gustan estos temas, no olvides darle al botón de suscribir y también a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, empezamos. Esta puerta se fabrica con los perfiles de la línea cornisa de 3 pulgadas. Es una puerta funcional y es para un uso moderado, ya sea para patios de servicio o lugares con una circulación no muy excesiva. Se puede instalar con bisagras de libro o con pivotes descentrados, siendo estos últimos los más adecuados para un funcionamiento correcto a largo plazo. Para su cierre, cuenta con una chapa doble maní. Puede ser fabricada con cristal en toda la hoja. Con tablero de aluminio en toda la hoja. Con tablero de aluminio en la parte inferior y cristal en la parte superior. O con uno o más perfiles intermedios para dividir el cristal. El cristal adecuado para esta puerta es de 6 milímetros de espesor. Las medidas de fabricación máximas recomendadas para este tipo de puertas son 90 centímetros de ancho por 220 centímetros de altura. En cuanto al color de aluminio y cristal, pueden ser desde los colores más tradicionales hasta tonos especiales. Tenemos videos en el canal donde explicamos más a detalle cada uno de estos temas. Te dejo el link en el primer comentario para que puedas ir a verlos. A continuación, les mostramos cómo es el proceso de fabricación e instalación de esta puerta. Estos son los perfiles con los que se fabrica esta puerta ligera de aluminio. Aquí podemos ver los cerrajes, la chapa y el pivota de centrado. Esta puerta de aluminio, como ya lo comentamos anteriormente, es para un uso moderado. Hay otras líneas que veremos más adelante en otros videos, las cuales son para un uso más rudo. Están al pendiente del canal. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el proceso de fabricación y de instalación? La finalidad de este video es que ustedes conozcan un poco más a fondo estos productos y vayan más allá de lo común, ya que siempre es bueno conocer las características y el proceso de elaboración de este tipo de productos, y más aún, si es que está en sus planes adquirir una puerta de aluminio. Si les ha gustado el video de hoy, no se vayan sin dejarnos un like para darnos su apoyo, y sin duda, dejarme su opinión o cualquier cosa que gusten en los comentarios, que me gusta mucho leerlos y ya saben que siempre les respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más y dale click al botón de suscribir, que además de no perderte nuestros contenidos y poder ver próximos videos, también me apoyas, y apoyas el crecimiento de este canal. De esta forma, podemos continuar compartiendo toda esta información gratuita todas las semanas. Gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!